El viernes por la mañana y desde la noche del jueves se hizo un gran mega operativo para detener a 43 personas. Solo detuvieron a 23 presuntos integrantes de una organización criminal del extranjero conocida aquí en el Perú como los gallegos del tren de Aragua, que serían responsables, no se sabe todavía, de una serie de crímenes que se han producido en Arequipa desde diciembre del año 2021, hace un año. La policía ha tardado un año para montar este operativo que se ha culminado ayer en horas de la mañana y el viernes en horas de la tarde. Han atrapado solo a 23 personas y están ahora a buen recaudo. Entiendo que la fiscalía está solicitando prisión preventiva para todos ellos, aunque dentro de ellos también habrían personas que estaban siendo obligadas a prostitución. Trata de personas, también es otro de los delitos por los cuales se podría acusar a estos gallegos. Eso está ocurriendo en Arequipa en este momento, pero una golondrina, amigos oyentes de Exitosa, no hace un verano. Un trabajo de hace un año recién puede ver luz hoy, pero la delincuencia sigue en su máxima expresión. ¿Qué ha dicho el general? Y no quiero agraviar, no quiero que esto suene mal, pero hace una comparación que yo trataré de repetir de manera literal, porque todos sabemos que en el norte del país la delincuencia es mucho más agresiva. Los delincuentes son feroces, asesinos. Aquí en Arequipa no era así, pero ya se está convirtiendo. Y el general Cayetano ha dicho, no voy a permitir que Arequipa se convierta en Trujillo. Ya se convirtió. Hace unas dos semanas el general Cayetano negaba que aquí en Arequipa hubiera extorsionadores. Y ahora han dicho que estos gallegos de Teneragua son los presuntos extorsionadores que han estado atacando a negocios en Arequipa. Por fin, ¿habían o no habían? ¿Eran extorsionadores falsos que llamaban del penal solo para ver quién caía o si eran verdaderos extorsionadores? Dentro de la propia policía no saben qué hacer ni qué decir, pareciera. Ese es el sentimiento de la población. Y es algo que rechazamos. Esta captura de 23 personas es importante, pero no son los únicos delincuentes en Arequipa. Son más. Así que que acabe el baile, que celebren, que brinden, que se rían, que se abracen por un aniversario más de la institución. Que sigan bailando lo que quieran. Pero mañana, lunes, 5 de diciembre, tiene que continuar el trabajo. En contra de la delincuencia. Porque aquí en exitosa Arequipa, estamos pidiendo que los alcaldes electos que pronto asumirán funciones como verdaderos representantes de la población, elegidos por el pueblo, porque a Cayetano nadie lo eligió, lo han mandado, designado, los alcaldes pidan la remoción del general Cayetano, que aquí en Arequipa no está trabajando. Y eso perjudica a la población. Su trabajo está dedicado en otras cosas. Y su ausencia en la lucha contra la delincuencia, le regalan la plaza a los delincuentes. No podemos seguir así. Es un reclamo que extendemos en representación de la población de Arequipa, que aquí en exitosa Arequipa nos lo pide a diario. Lo decimos a nivel nacional. O el general Cayetano se pone a trabajar, o los alcaldes se van a articular para que, como nunca ha ocurrido antes, pidan que sea cambiado. Y alguien que sí quiera elaborar, quiera salir a la calle, que no se quede en el escritorio, que no se quede solo conformado con organizar campeonatos, o bailes o pasacalles. Alguien que sí quiera enfrentar a los delincuentes de Engarequipa, lo necesitamos con urgencia.